Hola de nuevo, hoy os presento ejercicios de memoria de nivel medio tal y como os había comentado la última vez. En la actividad número 1 tenéis un total de 28 números que debéis ordenar de menor a mayor, es decir, empezar por el más pequeño y terminar por el más grande. Para que os resulte más cómodo y no os equivoquéis, os aconsejo que cada vez que vais ordenando algún número lo tachéis de la lista. En caso de que no queráis o no podáis imprimir el documento, también sería aconsejable que copiaseis primero todos los números en una hoja y después de copiarlos los vayáis ordenando para así poder ir tachando previamente los números ordenados. En el ejercicio número 2 tenéis que escribir dos palabras que empiecen, bueno, dos palabras, mejor dicho, dos frutas, El nombre de dos frutas que empiecen por A, B, C, D, F, H, K, L, M, N, P, S, T y U. Yo os he dejado un ejemplo, por ejemplo, dos frutas que comiencen por la letra M serían melón y melocotón y eso es lo que tenéis que hacer con el resto de letras. Seguramente con letras como la K no encontréis más de una fruta, pero os aseguro que con el resto de letras encontraréis dos y más frutas. Mínimo dos, ¿vale? Si queréis escribir más podéis, pero por lo menos intentad que sean dos con cada letra. En el ejercicio número 3 tenéis una lista con 8 palabras. Esas 8 palabras deberéis memorizarlas en un minuto. Si podéis cronometrar ese tiempo, mejor. En caso de que no podáis hacerlo, tendréis que leerlas unas 4 o 5 veces. Pasado ese tiempo, las ocultáis e intentáis escribirlas en una hoja, sin mirar. Cuántas más palabras escribáis, mejor. Y el último ejercicio también es de memoria y os aparece en 4 series de palabras. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Leer serie a serie y tan pronto terminéis de leerla, sin mirar, tenéis que repetir las palabras en el mismo orden. Es decir, la primera serie pone sol, bar, boca. Bien, pues leéis sol, bar, boca. Tan pronto terminéis de leer esas 3 palabras, las tapáis y las decís en el mismo orden. Es decir, sol, bar, boca. Y así con el resto de series. Leéis una a una y las repetís en el mismo orden. Y esto es todo por hoy.